Os juro que jamás he hecho un vídeo como este De editado, así de pulido, con los efectos y tal Jamás en la vida, jamás, jamás, jamás He hecho un vídeo como este Y estoy seguro que os va a gustar muchísimo De verdad, espero que os guste No voy a hacer una intro super larga, la verdad, no me quiero enrollar mucho También tengo que decir que hay mucho, mucho, mucho diseño con Photoshop detrás de esto Muchísimos Uno por cada Pokémon que vais a ver a continuación Y si a alguno le gusta, he dejado todas esas imágenes En un pack de imágenes que podéis usar para vuestros vídeos Podéis utilizar para el fondo de pantalla Para lo que queráis, en la descripción, ¿vale? Podéis descargarlo y tal También podéis descargar Pokémon Battle Que es el juego que tiene todas estas mega evoluciones Que realmente es un vídeo conmemorativo Para recordar que por esta fecha, el año pasado Ha salido este tipo de videojuegos Y como último, tengo que decir una cosa hiper importante ¿Vale? Mi colega Pokécarlen es que ha editado mucho de este vídeo La verdad es que ha editado conmigo Los Starter, los Pokémon legendarios Ha quedado super chulo Ha hecho un vídeo que jamás he visto absolutamente nada parecido En YouTube de Pokémon Tenéis que verlo en la descripción Está hiper currado, ¿vale? Está super chulísimo Son esas cosas que dice Este tío se ha pasado a YouTube Así que de verdad Lo tenéis en la primera línea de descripción Id a verlo porque es brutalísimo Dicho esto, os dejo con el vídeo ¿Vale, señores? Espero que lo disfrutéis mucho Que dejéis un buen like Que os suscribáis si os gusta este tipo de contenido Y nos vemos esta semana con muchísimo contenido nuevo ¡Hasta luego! Por cierto, si sois de los que se quedan al final A mitad del vídeo hay una coña super chula con un Pokémon Y al final hay un bonus muy, porque muy divertido Yo no digo nada, ¿eh? ¡Gracias! 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 Vale señores Es muy importante que me ayudéis porque estoy comenzando a jugar Pokémon Ruby de nuevo Voy por la parte del profesor y quiero jugarlo para mi Pero claro, quiero jugar al Pokémon Ruby con un starter distinto Porque siempre me cojo a Marky y tal Tengo aquí a Trico, y Trico no está mal Las cosas como son, tengo aquí a Mazki Pero me ha salido un Pokémon muy raro, que no sé cuál es No sé cuál es, y creo que puede ser Muy útil, sobre todo para el primer gimnasio Por el pecho que tiene, que puede venir muy Porque muy bien, y es cabeza Pokémon, Papi Gaby, quizás Quizás, lo pueda evolucionar O enseñarle algún ataque tipo lucha o tipo Fantasma, Fantasma puede entrarle bien Pero, pero no sé cómo lo veis Dejámoslo en los comentarios y decidme cuál Cuál cojo, ¿vale? Eso es todo señores Hasta luego ¡Suscríbete al canal!